Amigos quédense en este video van a regalar 12 pantalones de mezclilla de muchos colores a escoger con envío servicio gratis a cualquier parte de México aunque sea zona extendida va a ser el día 13 de febrero quédense en este video muchachos manejamos tallas plus para tallas extras este manejamos de la 11 a la 21 de la 11 a la 21 cuánto me cuesta el pantalón talla extra de la 11 a la 21 te vale 2.50 y 2.30 mayoreo y ya este por docenas 179 pesos hola buenas tardes mi nombre es Cintia estamos aquí en Carnaby entre las 56 y las 58 aquí en Medrano en 1522A te invito a conocer nuestros modelos de 149 Luisito ya nos había hecho un video hace dos años y pues todavía tenemos aún vigente esa promoción te invito a conocer varios modelos que tenemos todavía pues muchas gracias bella si gusto si gusto antes de continuar con el video por favor preséntate con mis amigos tú quién eres me llamo Cintia Pérez yo soy gerente de ventas yo te puedo apoyar en todo lo que ocupes aquí de local este precio en cantidad en mayoreo menudeo lo que tú me digas super mayoreo también maneja si super mayoreo muy bien este lo manejamos a partir de 12 piezas este manejamos tres precios e igual nos adaptamos al bolsillo del cliente por lo que ellos necesiten muy bien mis amigos tienen poco dinero y quieren iniciar un changarro un negocio ¿cómo le recomiendas tú iniciar con qué material de aquí de tu tienda le recomiendas iniciar que es producto estrella? pues tenemos estos de promoción de 149 manejamos otras líneas también que es de la misma calidad pero de otro precio igual ya de la docena te lo puedo dejar al mismo precio de 149 entonces espérame 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 este de calidad de 220 que yo veo aquí que dice pantalón acá está ¿verdad? este pantalón que marca aquí 220 pesos mayoreo ¿cuánto me queda? te queda de 199 a partir de 3 piezas y super mayoreo de 12 piezas o sea es de buena calidad te lo recomiendo así como la promoción que tenemos de este lado viene siendo la misma calidad ok 12 piezas ¿en cuánto me quedan? en 149 149 ¿cuántos modelos de pantalones tienes? tengo más de 20 modelos este con y sin bolsa este también manejo de color de color este sí igual con bolsa y sin bolsa levanta pompis sí son colombianos todos aunque tenga un este bolsa también son colombianos quiero ver los modelos los tenemos exhibidos por allá bien cuando mis amigos te quieren hacer una compra a larga distancia para que tú se lo puedes enviar por paquetería ¿cuánto dinero es lo que tienen que hacer la compra mínima? yo te puedo enviar desde una sola pieza que viene siendo de 220 este de a partir de 3 prendas te quedan 199 o ya de las 12 piezas cada una en 149 ¿este modelo cómo se llama? ¿cómo lo pido? este lo puedes pedir como la marca Gara Gara sin bolsa de 3 botones de 3 botones y veo que tiene esta forma aquí mira estas líneas que están acá levanta pompis ¿verdad? sí este cualquier modelo que ustedes chequen que tenga estas pinzas son este colombianos veo que tiene este aquí como un poquito de pelusa no ese es modelo este así es el estilo así es el estilo ok ok sí mira acá también vienen otros sí porque mis amigos me decían ay se está descosiendo el 249 no así es el estilo no así es el estilo es igual ya con la modelo en foto o sea yo te envío el catálogo y se aprecia mejor la foto pues ok el tiro alto tiro bajo todos tienes manejo tiro alto tiro medio y tres cuartos o sea ya la cadera de ese sí ya no lo manejo muy bien ¿cómo te pueden hacer el pedido? eh me mandan whatsapp este me mandan del video si les gustó alguno este con captura y ya este yo les puedo resolver qué tallas o qué es lo que me queda igual este yo con el catálogo les puedo mandar lo que lo que hay en ese precio pues muy bien aquí ya dicen de chongue este pantalón igual 149 pesos ¿de qué tallas a qué tallas si los tienes? tengo de la 5 a la talla 15 viene a su talla no he tenido ningún problema con que venga reducido este de la 5 a la talla 15 ajá desde es cadera baja hasta el más alto ¿verdad? sí todos son levantapompis sí colombiano todos son colombiano hay unos con cinto y unos sin cinto ¿verdad? este que tiene el cinto incluye el cinto ¿este no es mezclilla o sí? no, este es gabardina pero igual ese es el precio de por docena te queda en 149 muy bien ¿qué más nos quieres mostrar? 149 en pura dama ¿vendes puro dama o también vendes de caballero? sí, también manejo línea de caballero y también así a buen precio sí, tengo uno a buen precio en 159 a ver, enséñamelo desde una sola pieza a ver un pantalón 159 sí, son todos estos de aquí sí, yo quisiera mayoreo ¿vale lo mismo? cambia, baja pues ya este dependiendo del volumen ya es el precio que te ¿quiere una docena también? te queda en 149 pesos igual 149 hombre o mujer sí 149 y de estos veo que tienes ¿cuántos estilos son? de estos son como 6 estilos 6 estilos los que te manejo ya este dependiendo a lo que le agrade el cliente ya, yo te lo muestro ok, muy bien, muy bien ¿qué más tienes por acá? manejo otras líneas pues ya sería como también tengo promociones en blusas de dama de 149 igual tengo en estos estilos o en otros estampados ya dependiendo pues también tenemos esta línea premium cualquiera de estos este manejamos tres precios de 2.89 2.79 ya por docena 2.59 la marca Nisa es más caro ¿verdad? sí Nisa y esta de aquí también que se llama Sofía Goss Sofía tienes de todo hombre, mujer manga, larga niña también niños también los de niña ¿cuánto me cuesta? esos te salen en 100 pesos ah ¿100 pesos cuáles son? son los de este lado niñas de mezclilla en 100 pesos son estos ese es todo pantalón de mezclilla para niña 100 100 pesos 100 pesos ¿mayoreo igual? sí, ya ese ya es precio fijo porque ya este ya es un mejor precio pues para el cliente ¿y de niño? de niño también este tenemos ese te sale en 129 pesos 129 pesos ¿de qué talla hasta la qué talla y la más grande en 129 pesos? manejamos de la 2 a la 10 y de la 12 a la 16 hasta la 16 ya quedan 129 pesos sí muy bien redes sociales ¿dónde te encuentran? este nos pueden encontrar como Franco Go en Facebook este en Instagram igual Franco Go y ya este pues por Whatsapp este ya este ahorita les pasamos el número y ya lo vamos a dejar en pantalla en toda la pantalla sí lo dejamos ahí y ya este nos pueden este contactar y ya ahí manejamos tres grupos de ventas este ahí este hacemos el mayoreo y nos piden este lo que les haya agradado pues ¿de qué horario a qué horario atiendes aquí? estamos de 10 de la mañana a 7 de la noche de horario corrido ¿vendes este tipo de pantalón? no lo había visto ¿este qué es? sí ese es tejido ¿tejido? ¿y vale? ese vale 279 y 249 mayoreo ¿y este? este 219 y 199 ya por docena igual ya es otro precio ya bajas y mis amigos uy mírate aquí tienes muy buenos precios ¿cuánto me cuesta esta blusa? 149 pesos una sola una sola mayoreo este te baja 10 pesos 10 pesos ¿y el chaleco? y ya ese sería el precio mejor chalecos este 220 y 199 ya mayoreo plus ya sería otro precio ¿qué vale esta? esta te vale 259 y 239 mayoreo y es chamarra es rompediento ¿verdad? en varios colores tenemos como 7 colores los que hay ¿este pantalón? ese te sale 229 y 119 129 perdón vestidos 249 y 229 en unitalla en varios tonos igual muy bien ¿y este que es blusa corset? sí es corset ese es unitalla ese te vale 159 y de mayoreo 149 149 muéstranos lo que tú nos quieras decir háblanos de estos pantalones tenemos este en promoción de 199 este manejamos en varios estampados viene del chico mediano grande y XL pero ya por docena ya es otro precio también ¿cuánto me queda? ese te queda en 179 ya por docena 179 ¿de qué talla? ¿qué talla? viene del chico al XL ¿y este? este es del línea premium este ya precio fijo 299 299 299 ¿este? pero ¿es mayoreo? sí, ese ya pues ya dependiendo la pieza ya es ya es el precio que te este es veo que tiene la cadera abajo y este es tiro alto de cadera alta ajá ¿este cómo te lo van a pedir? ¿con resortes? este me lo pueden pedir como marca carnavi de resorte ese aprieta muy bien la cintura y se ve muy padre de atrás la verdad este te vale 299 ya igual dependiendo las piezas es el precio que te va a bajar este está muy hermoso este que está aquí igual 199 este ¿este o este? es el primero este este te vale 230 y 210 mayoreo es marca casa ok ¿la que sigue? sí, este también está de promoción este también es viene siendo también de la promoción de 149 este te vale 220 199 igual es tiro alto y ya por docena 149 ¿este? ah, manejamos tallas plus para tallas extras este manejamos de la 11 a la 21 de la 11 a la 21 ¿cuánto me cuesta el pantalón talla extra de la 11 a la 21? te vale 2.50 y 2.30 mayoreo y ya este por docena 179 pesos ¿qué? por docena 179 pesos pantalón talla extra sí talla extra de la 11 a la 21 ¿cierto? 179 179 por docena ¿cuántos colores tienes? tengo aproximadamente como 7 o 8 colores ¿diseños? diseños este con y sin bolsa ok tienes un montón todo lo referente a la talla extra sí este es otro modelo en otro color ok mira te lo muestro talla extra mira ok igual con sus pinzas de que es colombiano levanta pump para que no se haga así que la levante bien lo que hay bien mira este que está aquí ¿cuánto me cuesta este? este te vale 2.99 aquí dice levanta pump ajá pump up ya está no pues 149 si tenemos muchos de 149 149 y este negrito que está aquí este si es de la promoción de 149 también igual lo pueden apreciar y está si muy bien mis amigos quieren iniciar pero van a decir es que no me puedo arriesgar a comprarte 40 o 50 pantalones si no se le venden ¿qué pasa? eso no es problema yo te puedo cambiar la mercancía por la que va saliendo o sea si no te gustó un modelo o no les gustó el modelo a los clientes del que tú surtiste yo te lo puedo cambiar por otro siempre y cuando tenga las etiquetas si etiquetas este que me que no esté dañado mis amigos te van a pedir garantía ¿qué garantía le das de tu producto? le damos un mes de garantía este cualquier defecto que traiga de fábrica o sea nosotros y se le cayó un botón garantía el cierre garantía ese escoció garantía te lo cambio muy bien muy bien señorita me parece muy bien tienes muy buenos precios muchas gracias por los regalos que le estás haciendo a mis amigos cuando mis amigos se ganen la promoción de los 12 pantalones con envío gratis a cualquier parte de México pueden escoger ellos cualquiera de todo lo que ellos quieran de la tienda este niño niño niña dama caballero tallas extra lo que ellos decidan que sea de local ok puros pantalones 12 pantalones pero no quiero de mezclilla quiero de vestir como el que mostramos ahorita o como este igual cualquiera estos son de caballero de vestir de la 28 a la 36 ¿y cuánto me cuesta este? ese te vale 220 y 199 199 bien hay algo más que tú me quieras decir o que a mí se me esté pasando preguntarte de la tienda por favor danos yo quiero que mis amigos queden bien bien con la información este que está aquí no me diste precio este te vale 199 mayoreo ya por docena ya se te bajan 10, 20 pesos depende del volumen que me pidas este pantalón de vinipiel te vale 220 y 199 mayoreo este ya por docena este 179 pesos ok todo lo de arriba manejamos 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 desde camisas de pana igual 199 mayoreo igual este 199 estos también son de vinipiel este manejamos en tres estilos en larga corta y media te vale 219 y 199 ya por docena te vale 189 pesos muy bien y 20 pesos los cintos si manejamos estos cintos en 20 pesos este para como los blusones y todo o sea para todo el outfit completo ya está señorita muchas gracias de que horario que horario esta abierto aquí estamos de 10 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido hola muchas gracias por invitarme a tu tienda y ver estos buenos precios que tienes gracias por ayudar a mis amigos a que inician un changarro con unos buenos precios y con una buena calidad que tienes algo más que nos quieras decir no se da todo pues muchas gracias por haber venido otra vez por visitarnos de nuevo este aquí estamos otra vez este estamos como franco y yo recuerden que yo soy agente de eventos me pueden este marcar o me pueden mandar whatsapp este mi nombre es cintia y yo voy a estar a sus órdenes señorita cintia muchas gracias